Señora Lola Señora Lola Dile a tu esposo Que aguante el bimbo Que yo soy hachero De verdad y no como miedo Y si es que viene Con un alarde Que olvide el cuento Yo lo conozco bien Te aterra Desde hace tiempo La única hazaña de su marido Es haber corrido como un demente Señora Lola Díganle rápidamente Porque si sigue hablando Me está obligando Y no quiero actuar Porque si sigue hablando Me está obligando Y no quiero actuar Aconseja Aconseja a tu marido Anda aconsejalo Lola Lola Aconsejalo Lola Es que si él tiene un machete Yo tengo una metra y adora Lola Aconsejalo Lola Me dicen que vieron a su marido En Santo Domingo Bailando una batahola Lola Lola Aconsejalo Lola Pero guapo que va Guapo Guapo que va Guapo Lola Aconsejalo Lola Anda y aconsejalo por favor Anda aconsejalo ahora Aguántalo antes que le sofre una galleta Música Música Eh, consejo te voy a dar Oye y escúchame ahora Lola Aconsejalo Lola Eh, que no me venga con julepe O te voy a tumbar la chola Lola Aconsejalo Lola Anda y vete pa' tu casa Siéntate en el baúl Ponte la batola Lola Aconsejalo Lola Tú dices que tú manda en tu casa En tu casa no manda nada Que va Díselo Lola Música 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 Música